Saludos mis amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo en mi canal de youtube, hoy me voy a referir a un tema que es todo un clásico, un bolero para ser más preciso, fue compuesto en el año de 1957, por este excelente compositor, cantante y guitarrista mexicano, Roberto Cantoral. Roberto Cantoral interpretó este tema con el trío Los Tres Caballeros, de los cuales era miembro, y de ahí el mismo tema alcanzó una popularidad y una fama, diría yo que increíbles, aunque ha sido versionado, bueno, desde que yo soy niño recuerdo versiones y más versiones de este tema, y para quienes, sobre todo las féminas, que les suena el apellido Cantoral, él es el padre de esta actriz mexicana, Itati Cantoral, muy conocida aquí en Venezuela por sus telenovelas. El tema fue compuesto, como le dije antes, en 1957, y la versión que le traigo la hace Luis Miguel, del año 1991, es decir, hace 32 años que Luis Miguel grabó esta versión, y parece que fue ayer, está incluida en el álbum Romance, le hizo un arreglo excelente, y Luis Miguel, bueno, además está a decir que el buen criollo baila el son que le toque, donde interpreta cualquier género, lo hace con una calidad increíble, una versatilidad que tiene para interpretar tanto la balada, el pop, el mariachi, y el género este que le presento el bolero, Luis Miguel realmente se luce, bueno, tiene la vena, hijo de Luisito Rey y Marcela Bastieri, bueno, tenía que salir de ahí un gran intérprete, cultivó muy bien su voz, desde niño, que fue guiado por su padre Luisito Rey, hasta el sol de hoy pues Luis Miguel sigue cautivándonos con su voz, particularmente a mí me gusta más, aunque como digo, en todos los géneros lo hace muy bien, me gusta más esta faceta de bolerista de Luis Miguel, bueno, será porque soy un amante del bolero, vamos a escuchar este tema mis amigos, de 1957, en la voz de Luis Miguel Dicen que la distancia es el olvido me diste la verdad que yo soñé pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos, en la primera noche que te amé hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir, a cruzar otros mares de locura cuida que te amargura, cuida que no naufraguen tu vivir, cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de pagar, piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar y me diste la verdad que yo le doy a tu alma En la edad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos, en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu marca tiene que partir, a cruzar otros mares de locura, cuida que no naufraguen tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas ansiada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. Hasta que tú decidas regresar. Y no olvides de activar la campanita para que YouTube te avise tan pronto haya contenido nuevo. Gracias. Bien amigas y amigos, ahí tenemos a Luis Miguel. Con el tema La Barca, incluida en el álbum Romance, del año 1991, bajo la autoría de Roberto Cantoral. Roberto Cantoral fue nombrado, creo que en el año de 1982, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Un gran cargo, ¿no? Espero hayan disfrutado, mis amigos, de este excelente bolero, un excelente arreglo que se le hizo. Y sobre todo, bueno, hay que añadir la labor de Luis Miguel. Bien, mis amigos, esto ha sido todo en este corto video. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Y como siempre les digo, cuídense mucho, que de los buenos quedamos pocos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!